La Revolución Francesa es uno de los sucesos más blanqueados de la historia. Como toda leyenda rosa, no necesitó mentir para construirse. Bastó con resaltar mucho sus bondades y suavizar o esconder sus atrocidades. Historiadores liberales y marxistas han descrito frecuentemente la Revolución Francesa como el resultado de condiciones sociales y económicas del momento. Pero no fue tan solo un proceso político, fue también y sobre todo el triunfo de las ideas filosóficas de la Ilustración que buscaban generar un mundo desde cero. Voluntad humana de rehacer la historia, de sustituir la realidad por una ideología, de imponerse sobre el orden natural e imponerse contra el Dios que hasta entonces lo había regido. A este pensamiento dará formulación Rousseau en su Contrato Social cuando establece que la naturaleza del hombre, de por sí buena, se había corrompido por el orden existente, fruto de una visión religiosa que debe ser demolida para que la voluntad general pueda expresarse libremente y al hacerlo, tal voluntad habrá de ser necesariamente benéfica, infalible, autónoma, soberana y absoluta, no sujeta a ninguna norma extrínseca a sí misma. Inevitablemente, el gran impedimento para este triunfo de la voluntad general era la Iglesia, que Voltaire señaló como la infame, de ahí que la Revolución Francesa se empeñase con denuedo en su demolición, en su destrucción mediante una represión sanguinaria sin precedentes en la historia. Algunas de sus medidas para erradicar el cristianismo fueron estas. Se confiscaron las tierras y bienes de la Iglesia, se suprimieron las órdenes religiosas, se procedió a la remoción de estatuas, altares y cualquier clase de iconografía de los lugares de culto, destrucción de cruces, campanas y otros signos externos del culto. Se proclamó la Constitución Civil del Clero. Su objetivo era reorganizar en profundidad la Iglesia de Francia, transformando a los sacerdotes católicos parroquiales en funcionarios públicos eclesiásticos. Se instituyó un credo revolucionario y cívico que incluía el culto a la razón y el subsiguiente culto al ser supremo. En julio de 1792 iniciaron los denominados años del terror en Francia. Existen estimaciones de unos 35.000 a 40.000 víctimas sacrificadas en las más diversas formas. De todos los grupos sociales, el clero de la Iglesia Católica sufrió proporcionalmente las mayores pérdidas. En la región occidental de Francia, el Abandé, se produjo el primer gran genocidio de la era moderna cuando se levantaron los campesinos bajo el lema «Devolvednos a nuestros buenos curas». Desde París se mandó un ejército con la orden de proceder al exterminio de los habitantes de la zona rebelde. Como harían después los nazis, recurrieron a las primeras formas de ejecución en masa, como meter a la gente en barcazas en el Loira y perforar el fondo de la barcaza para que se hundiera y murieran de golpe. Se manejan cifras de al menos 100.000 asesinados, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Promulgación de una ley condenando a muerte a todos los sacerdotes que no prestasen juramento de fidelidad al régimen, rompiendo la obediencia al Papa. Todas las iglesias de Francia fueron cerradas, aboliendo el culto cristiano y sustituyéndolo por el culto a la diosa razón, o sea, un ateísmo de Estado. El clímax de estas políticas se alcanza con la celebración de un acto litúrgico adorando a la diosa razón en la Catedral de Notre Dame. Se arrestó en Roma al Papa Pío VI y fue extraditado a Francia. La campaña de descristianización fue vista como una extensión lógica de las filosofías materialistas de varios líderes de la Ilustración y se expandió la idea de que la Iglesia era una fuerza contrarrevolucionaria.